La Palabra del Señor La Palabra del Señor Queridos amigos, queridos hermanos, que lindo que es esto Aquí entonces nos ponemos ante dos posibilidades Es la posición que tenemos que asumir Josué, ya estamos en el capítulo 24 Estamos concluyendo este libro Y aquí Josué, antes de dejarles entonces Antes de despedirse de su pueblo Nosotros vamos a hacer lo que el Señor nos pide Nosotros vamos a esforzarnos Y vamos a luchar verdaderamente Por ser fieles a los mandamientos de Dios Y entonces continúa la lectura Ciertamente el pueblo Reflexiona y reacciona Después, porque el pueblo Después dice, nosotros También, dice, vamos a servir Al Señor Nosotros también serviremos Al Señor, Él es Nuestro Dios, así concluye Esta lectura y así concluye También este capítulo tan interesante Y tan lindo de este libro El libro de Josué Que nos está llamando a la fidelidad Queridos hermanos, queridos amigos La fidelidad a un Dios Que siempre estuvo caminando con su pueblo Ante las dificultades Ante los problemas Ciertamente, ese famoso tiro y afloje Pero lo importante es que El pueblo de Israel, al final de cuenta Teniendo esta clase de líderes como Josué Pudo responder también positivamente a Dios Pidamos esta gracia Porque hoy también la pregunta viene para nosotros Que la bendición de Dios descienda Sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén